Ya hice las fases con mi corazón Y mencionó que era a tu lado Ya no reacciona, se enamoró Tan de repente mi mente cambió Dos malos ratos por tu rostro Y es la manera de hacerme sonreír Hacerme tan feliz Y ya no quiero ni pensar Que yo sin ti no puedo estar Y contigo amor He logrado que por fin sanara el corazón Resultó imposible no perderme con tus besos Dime que es tan fácil demostrarte que te quiero Y contigo amor La noticia nueva es que la dio mi corazón Eres tan perfecta como tú no existen dos Ya tengo en mis planes quedarme contigo amor Y ya no quiero ni pensar Que yo sin ti no puedo estar Y contigo amor He logrado que por fin sanara el corazón Resulta imposible no perderme con tus besos Dime que por fin sanara el corazón Dime que es tan fácil demostrarte que te quiero Y contigo amor Y contigo amor La noticia nueva es que la dio mi corazón Eres tan perfecta como tú no existen dos Tengo en mis planes quedarme contigo amor Y contigo amor Y contigo amor Y contigo amor Y contigo amor Que es tan perfecta como tú no existen dos Y contigo amor Que es tan perfecta como tú no existen dos